Mira, no te pude avisar porque sabes que la policía lo está persiguiendo. ¿Pero por qué? Piensan que él mató a Gael. ¿Pero en dónde está? Nunca había amado a nadie tanto como te amo a ti, Karen. No creo que más de lo que yo te amo a ti. ¿Y tú qué chingados estabas espiando a mi hermana, güey? ¿Qué? ¿Por qué, cabrón? Se anda acostando con el Moy. Con el Moy, mi mercado. No me voy a encargar de desbaratar ese romance. Ese será nuestro secreto. No le vayas a decir ni a tus hermanos, ni a tus amigos. Porque son bien chismosos, ¿no? ¡Tranquilo, cabrón! ¿Quieres terminar en la cárcel o qué pedo? ¡Habla! ¡Diles! ¡Reconoce que eres una perdida! ¡Ah! ¡Ah! Mira, si tú no supiste darte tu lugar hace mucho tiempo, ahora tienes que aprender. Y no andarte loquita ahí correteando a un muchacho. Mira, para tu papá todo es pecado. Todo está mal. Duda, desconfía de las personas. Yo nunca te quise como hermano. No digas eso. Yo a ti sí te quiero. Pero yo a ti no. ¡Ya cállate! Tranquilo, peluche. Tito, dile que es verdad. Hijo, no mames, te salvaste. Ya no tengo balas. ¡Ya no tengo... ¡Gracias!